Bueno, pues yo creo que a lo largo de estos dos días ha quedado claro que las acusaciones que se hacen contra mí son falsas, no son ciertas. Bueno, que yo estuve un rato en ese desahucio, pero que en ningún momento ni insulté, ni increpé, ni agredí a nadie. Creo que se ha quedado demostrado, no solamente por los testigos que han testificado aquí, sino además fundamentalmente también por los vídeos que hemos aportado, que hemos aportado 114 vídeos, de los cuales se han incorporado algunos, pero creo que queda suficientemente claro que todos los vídeos corroboran lo que sucedió ese día, que es precisamente que estuve un rato y que en ningún momento hice nada de lo que se me acusa. Yo espero que se aclare todo en esa sentencia y salir absuelta, desde luego, y que se produzca esa sentencia con todas las garantías. No, bueno, yo lo que he dicho es que entiendo, no por parte del tribunal, sino por parte de las acusaciones, que podría entender, podría llegar a entender que se hagan algún tipo de acusaciones respecto a que yo he dicho unos insultos, que no he dicho realmente, pero que personalmente me cuesta entender que se haga tanto énfasis en que yo dije unos insultos, que me parecen una barbaridad ciertos insultos que se dice que yo he dicho y que no son ciertos, y de hecho también me parece una barbaridad precisamente cuando no son ciertos decir que una persona los ha dicho. Eso quería decir al concluir. Yo evidentemente creo que a mí se me reconoce por parte de algunos agentes por el hecho de ser en ese momento una activista de diferentes movimientos sociales y espacios sociales. Eso también lo he dejado claro y espero evidentemente y confío en que en la sentencia no habrá ningún tipo de interés político, como ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por mi parte creo que ya lo he dicho también en numerosas ocasiones, que así como participaba en algunos espacios sociales, también creo que se pueden haber confundido precisamente por eso, porque me habrían visto en otras manifestaciones esos agentes y que en ese sentido se habrán confundido y mi defensa también ha insistido en el hecho de que había otras personas que podían estarles pareciendo que era yo. Gracias por ver el video.